se repite, entonces yo no puedo estar en ese triunfalismo facilista de contarle a la gente que va a venir lo mágico y hablarle de la alegría e insisto que de los candidatos que hoy están allí con el que más relación he tenido es con Menem porque nos conocemos en el año 71, 72, 73 y nos tuteamos, él me empezó a tutear, a mí me cuesta mucho tutear a una persona y tengo relación con más que ninguno, pero no puedo cuando estoy en la televisión y estoy viendo que le dicen a la gente que vamos a la alegría, que el 15 tenemos alegría digo, están todos locos, que quién dice que lo mágico y lo mítico y lo que viene, qué sé yo, de qué, de la Madre María no, 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 no le cuenten eso a la gente díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma sin sudar todos los días, este país no sale, pero todos no los obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también estos que están haciendo todo este bochinche iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar todos los que están haciendo, yo no entiendo esto como no entiendo de economía, a pesar de que algo he leído y al que más entiendo es a Galbra y a los demás me cuesta mucho entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130 ¿quiénes son? ¿quiénes son los que hacen esas cosas? entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos lo dijo Roberto Alemán en este programa, ¿no? se terminó la fiesta, pero cuando Roberto, usted pase un día la parte final de Roberto Alemán lo pone así, medio borroso en la pantalla y la gente va a creer que está hablando un zurdo la gente va a creer que está hablando un zurdo porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza que dice acá hay que pagar los impuestos ¿y quién paga los impuestos? ¿los señores que tienen las casas Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos? los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados pagaron los impuestos pagaron las escrituras, escrituraron por el valor real y yo dejé 2 millones de dólares libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, ¿eh? 2 millones de dólares libres de rédito así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos y porque hace 6 años que vivo desgastado este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con 35 dólares y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender y entremos a comer polenta y entremos a sufrir pero no quiero el sufrimiento de los de abajo quiero el sufrimiento de la sociedad total y quiero que esta crisis moral y volvemos a lo mismo el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá es la tremenda crisis moral está todo podrido, señor